¿Qué es la historia de Marx? El núcleo inicial de estas ideas lo elaboraron Marx y Engels en Bruselas entre el verano de 1845 y el otoño de 1846 y las consignaron el extenso texto de la ideología alemana que decidieron no publicar y que no se editó hasta 1932 y en una edición satisfactoria hasta 1965. Aunque Engels dijera más tarde que el libro reflejaba que sus conocimientos de historia económica eran todavía precarios, la verdad es que contenía planteamientos que hubiera sido útil que se divulgasen con anterioridad, como la afirmación de que las abstracciones teóricas, por ellas mismas y separadas de la historia real, no tienen ningún valor. La primera ocasión en que dieron a conocer algo acerca de su visión de la historia fue en la publicación del Manifiesto Comunista de 1848 con la afirmación de que la historia de todas las sociedades que han existido hasta hoy es la historia de luchas de clases. El momento revolucionario que esperaban que se produjera en 1848 se frustró y Marx dedicó al análisis de lo que había ocurrido, las luchas de clases en Francia publicado en 1850 y el 18 brumario de Luis Bonaparte publicado en 1852, que comenzaba con una afirmación contundente, los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen arbitrariamente en las condiciones elegidas por ellos, sino en unas condiciones directamente dadas y heredadas del pasado. Aunque hay en el 18 brumario elementos interesantes acerca de la concepción de la historia, no se trata propiamente de una investigación histórica, sino de un análisis político de actualidad. Y aunque sabemos que las reflexiones de Marx en este campo siguieron madurando, su plena dedicación en los años centrales de su vida a desentrañar el funcionamiento de la economía capitalista de su tiempo, dio lugar a que estas reflexiones no se publicasen como ocurrió, por poner un ejemplo, con las referidas a las formaciones económicas precapitalistas que desarrolló en las Grundrisse, que permanecerían inéditas hasta la segunda mitad del siglo XX. En 1859, en cambio, Marx publicó, en el prefacio de su contribución a la crítica a la economía política, una formulación esquemática que quedaría como texto canónico citado e interpretado una y otra vez, que lamentablemente se convirtió en aquello mismo que Marx y Engels habían condenado en la ideología alemana, una abstracción teórica que condicionaba el estudio de la realidad. Esta formulación contenía elementos innovadores, junto a otros que eran residuos de la concepción histórica de la Escuela de Ilustración Escocesa, como la sucesión de los modos de producción asiático, antiguo, feudal y burgués moderno, que iban a llevar a debates y confusiones inacabables. La adopción que muchos hicieron como guía interpretativa de un texto como este contrasta con la riqueza de matices que encontramos en la práctica del propio Marx, como puede verse en el capítulo 24 del volumen I del Capital, sobre la llamada acumulación originaria, que es posiblemente la mejor muestra que tenemos del Marx historiador, donde al estudiar la expropiación de los campesinos y la génesis de un mercado interno para el capital industrial, nos muestra cómo detrás de este proceso no hay solamente las consecuencias inevitables de la evolución económica, sino, para comenzar, la coerción ejercida por las clases dominantes a través del Estado, con el fin de forzar a los campesinos a someterse al sistema del trabajo salariado mediante la aplicación de leyes brutales, con lo cual se ha conseguido que aparezcan en un polo las condiciones de trabajo como capital y en el otro polo seres humanos que no tienen que vender más que su fuerza de trabajo, en un esfuerzo que no cesa hasta haber logrado que la clase trabajadora acepte estas condiciones como leyes naturales por educación, tradición y costumbre. La dedicación de Marx al estudio del capitalismo realmente existente prosiguió hasta el fin de su vida. Cuatro años antes de su muerte, en 1879, escribía a Danielson que no podía terminar el volumen segundo del Capital antes de que concluyese la crisis por la que estaba atravesando la economía inglesa. Hay que observar el curso real de los acontecimientos hasta que lleguen a su maduración antes de poder consumirlos productivamente, con lo cual quiero decir teóricamente. Lo que significa que el viejo Marx no se consideraba en posesión de un juego de herramientas teóricas sobre el capitalismo que le permitiese juzgar lo que sucedía sin seguir con la práctica de observar el curso real de los acontecimientos. Menos aún podía pensarse en la existencia de una teoría marxista de la historia que se pretendería desarrollar más adelante sobre la base del prefacio a la contribución. Hubiera bastado con prestar atención a algunas cartas que muestran en Marx sus dudas, sus vacilaciones. Entonces, como ha dicho Kirchner, la concepción de lo que pudiera entenderse como una historia marxista padeció del hecho de que no se hubiesen publicado la mayoría de los textos que mostraban cómo había evolucionado el pensamiento de Marx después de la contribución. Sabemos de sus dudas, por ejemplo, por la carta que escribió a Engels el 25 de marzo de 1868, en que le explicaba que la lectura de los libros de Maurer sobre las instituciones de los germanos le había hecho reflexionar sobre la supervivencia de las formas precapitalistas en un entorno capitalista, lo que le llevó posteriormente a matizar en la traducción francesa del capital lo que sobre la expropiación de los campesinos había dicho en el capítulo 24 de la edición alemana, reduciendo su aplicación al ámbito de la Europa occidental que habría seguido el modelo inglés y dejando entender con ello que había otras vías posibles de evolución. Una idea que amplificará a fines de 1877 en una carta al director de una revista rusa que no llegó a enviar, en que precisaba que en el capítulo 24 no había pretendido otra cosa que trazar el camino por el cual surgió el orden económico capitalista en la Europa occidental del seno del régimen económico feudal. Por entonces había estudiado la lengua rusa, se había informado sobre la evolución de la economía de Rusia. El tema preocupaba a Marx que escribió hasta cuatro borradores de una extensa carta que no llegó a enviar que muestran que pensaba seriamente en la posibilidad de que si el capitalismo no seguía avanzando en Rusia existía la posibilidad de que pudiese convertirse en una sociedad sin clases sin necesidad de sufrir previamente el paso por el capitalismo, algo que desbordaba el esquema de 1859. Nadie ni el propio Engels quiso publicar el borrador de la carta en 1877. Después de la muerte de Marx parece haber advertido la importancia de estas ideas. En los últimos años de su vida, desde 1890, Engels escribió una serie de textos sobre la concepción de la historia en que se mostraba alarmado al ver que los jóvenes usaban el marxismo como un sistema para encontrar respuestas deducidas automáticamente de un esquema previo. El método materialista decía, resulta contraproducente si en lugar de adoptarlo como un hilo conductor del estudio histórico se utiliza como un esquema fijo e inamovible con el que clasificar los hechos históricos. A lo que añadía en carta Conrad Schmitt, toda la historia de ser nuevamente estudiada antes de emprender la tarea de deducir sus correspondencias. Hasta ahora no se ha hecho nada de esto. Y en 1894, un año antes de su muerte, insistía en combatir el determinismo económico. Kalkowski, perdón, añadiría más tarde, la exactitud más o menos absoluta de la concepción materialista de la historia no depende de las cartas y los artículos de Marx y de Engels, solo puede probarse por el estudio de la propia historia. Esta era también la opinión de Marx y de Engels, lo sé por conversaciones privadas con este último y encuentro la prueba de ello en el hecho, que parecerá extraño a muchos, de que los dos no hablaban sino raramente y con brevedad de su teoría y ocupaban la mayor parte de su actividad en aplicar esta teoría al estudio de los hechos. Lo que ocurre es que esta aparente llamada al sentido común tiene una compleja lectura política. Ni Marx ni Engels eran dirigentes del Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, y en ocasiones se habían mostrado críticos con sus planteamientos. Tras la muerte de Marx, Engels parece haber iniciado un cierto acercamiento a la dirección del SPD en los momentos en que éste se orientaba hacia el parlamentarismo, despertando la oposición de una serie de jóvenes militantes izquierdistas que reivindicaban la tradición revolucionaria del manifiesto comunista. Era a estos militantes a los que Engels dirigía sus advertencias sobre la interpretación del materialismo histórico y lo hacía en vísperas de un congreso del partido. En contra de lo que pudieran hacer creer estos pronunciamientos contra el dogmatismo, Engels se dedicó en estos años a una tarea que contribuyó a la codificación del marxismo como un cuerpo de doctrina, a través de sus trabajos de divulgación del pensamiento de Marx, lo que hacía con mucha claridad y dándole un aire de ciencia. Sus obras de síntesis, y en especial Socialismo utópico y Socialismo científico, del que el propio Engels reconocía que ninguna otra obra socialista, ni nuestro manifiesto comunista, ni el capital de Marx, ha sido traducida tantas veces, fueron la referencia esencial para el marxismo ortodoxo que, por obra de autores como Kauski, Plejanov o Labriola, elaboró una supuesta doctrina científica que permitía anunciar a los militantes que tenían las leyes de la historia a su favor y que el triunfo de la causa era inevitable. Esta fosilización se dejó sentir de manera aguda en España, donde los anticipos prometedores que aparecieron a fines del siglo XIX, como el informe de la agrupación socialista madrileña de Jaime Vera de 1884, o las notas para la historia de los modos de producción en España de Juan José Morato de 1897, por elementales que fueran, no tendrían continuidad. Uno de los pensadores del PSOE, el filósofo Verdes Montenegro, sostenía en 1917 que lo que importaba no era la validez de las ideas de Marx, sino la bondad de las propuestas formuladas por el partido. De un dirigente tan importante como Indalecio Prieto, confesaba en 1930 su total ignorancia acerca de la doctrina y la historia del marxismo, cuando en el exilio en París le pedía a Gorkin que le facilitara algún libro sobre Marx, sobre Lenin y sobre la Revolución Rusa, pero lo más sencillito posible, que para dormirme me basto yo. En Rusia, mientras tanto, el marxismo triunfador en apariencia con la Revolución Soviética sufría primero los efectos simplificadores de la voluntad de divulgación pedagógica, con textos como la teoría del materialismo histórico manual popular de sociología marxista de Nicolai Buharin, que provocaría las iras de Gramsci, quien denunciaba la nefasta tendencia a reducir una concepción del mundo a un formulario mecánico que da la impresión de tener toda la historia en el bolsillo, a ello se sumaría más adelante la intervención de Stalin, que en octubre de 1931 decidió que el trabajo de los historiadores había de acomodarse en cada momento a las directrices del partido, condenando a las ratas de biblioteca que pretendían seguir estudiando temas que el partido había decidido y que había que considerar por ello como axiomas. Su intervención llegó tan lejos como para enmendar el texto canónico del prefacio a la contribución a la crítica a la economía política, eliminando el modo de producción asiático que le estorbaba para poder elaborar un esquema único y necesario por el cual han de pasar todas las sociedades con lo que el materialismo histórico acababa convirtiéndose en lo que Marx combatía una filosofía de la historia. La reducción del marxismo a poco más que un recetario de fórmulas se reflejaría en el mundo de habla castellana en la forma en que se invocaban los textos como explicaciones de la realidad sin prestar demasiada atención a su sentido. Solo así se puede entender lo sucedido con la traducción de Benceslau Roces del Capital que fue durante muchos años la versión de referencia donde una serie de errores de traducción que podían advertirse sin más que el empleo del sentido común pasaron inadvertidos de la edición madrileña de 1934 a 1935 a la mexicana de 1946 y a la nueva edición también mexicana de 1959 que se presentaba como cuidadosamente revisada. Los detalles que ofenden el sentido común se repetían de una cita a otra sin ser advertido lo cual demuestra el tipo de lectura litúrgica que se hacía de estos textos. Todo esto no sería tan grave si no fuese porque este marxismo litúrgico se utilizaba como cobertura de análisis de la situación económica faltos de rigor como los de Ramos Oliveira y de planteamientos políticos que en ocasiones resultaban poco menos que delirantes. Pero en este panorama de fosilización del pensamiento marxista ortodoxo hay una excepción que resulta obligado señalar la de los historiadores. No me refiero como es lógico a los funcionarios académicos de los países del socialismo realmente existente que se plegaban como lo hacen sus colegas en todas partes sea cual sea la ideología de los gobiernos a las exigencias políticas del momento sino los investigadores aquellos que empeñados en analizar la realidad convirtieron efectivamente su formación marxiana en una herramienta de interpretación no solo del pasado sino también del presente. En la propia Unión Soviética este sería el caso de algunos arqueólogos historiadores de la antigüedad oriental como Igor Dyakonov de algunos medievalistas o de investigadores de los siglos modernos como Boris Pornev Alexander Lublinskaya o Anatol Yado. Recuerdo mis conversaciones con Mesvelana Pujarskaya una historiadora rusa que me explicaba que en la Academia de Ciencias estaban preparando una historia de Europa que no avanzaba porque los especialistas en la antigüedad y en la Edad Media estaban sumidos en tremendos debates teóricos mientras quienes tenían que redactar la parte contemporánea estaban de acuerdo en todo y no tenían problema alguno. No se daba cuenta de hasta qué punto revelaba este hecho la forma en que la asimilación de la ortodoxia había asfixiado su sentido crítico porque la verdad es que el Pujarskaya era una mujer sincera y de buena fe un tanto ingenua que más adelante se convertiría en un entusiasta propagandista de la perestroika. En los países de la Europa oriental hubo también al margen del academicismo ortodoxo una historiografía de una extraordinaria calidad con nombres como los de Josef Polichensky y Frantyshe Graus o Josef Masse que en Checoslovaquia o como Manfred Kosso que en la Alemania oriental y lo mismo valdría para un caso como el de Manuel Moreno Fraginals en Cuba y su espléndido estudio sobre el ingenio. Todavía recuerdo el día en que una funcionaria cubana me decía al explicarle yo que conocía y apreciaba Moreno ah sí pero ese es muy poco marxista que sabía la desgraciada que fuese esto del marxismo. La mayoría de estos hombres sufrieron como consecuencia de su esfuerzo por mantenerse coherentes. Quisiera ilustrarlo con el ejemplo de dos que he conocido. Este fue el caso de Manfred Kosso que desde la Universidad de Leipzig en la República Democrática Alemana dirigió una importante serie de estudios de historia comparada de las revoluciones en los tiempos modernos de 1500 a 1917. Kosso vivió ilusionado los momentos que siguieron en 1945 a la victoria sobre el fascismo en que parecía que era posible fundar una sociedad democrática igualitaria. Les leeré sus propias palabras sobre esto. Aquellos años fueron los años de las grandes esperanzas de las visiones de las utopías fin del imperialismo en 10 a 20 años liberación de todos los pueblos bienestar universal paz eterna y fueron años de ilusiones heroicas el socialismo real como el mejor de todos los puntos pero en lugar de una revolución desde abajo se impuso una revolución desde arriba. Los intentos espontáneos de un viraje democrático popular que se mostraban en los comités antifascistas fueron bloqueados rápidamente. Las auténticas posibilidades revolucionarias de los años de 1946 a 1948 culminando en la constitución de 1948 propuesta por el Congreso Popular no lograron realizarse. El poder del pueblo se convirtió en la dictadura de los obreros y campesinos que en realidad se reducía a la dictadura de un partido y finalmente a la del buro político del partido dirigente. El crimen histórico de la casta estalinista consistió en abusar del idealismo de generaciones enteras y desacreditar de manera irreparable la idea del socialismo. La forma en que este breve paréntesis de democracia socialista fue decapitado es bien conocida pero la realidad de lo que significaba aquel proyecto ha sido olvidada. Como me dijo en una ocasión Edward Thompson este fue un momento auténtico y no creo que la degeneración que siguió en la cual hubo dos actores el estalinismo y Occidente fuese inevitable. Pienso que es necesario volver a ocuparse de ello y explicar que este momento existió. Kostok participó más adelante en los esfuerzos por transformar el régimen de la Alemania oriental en una democracia socialista que estaban tomando fuerza en el movimiento que en octubre y noviembre de 1989 animaba una amplia corriente de democracia directa que pedía libertad y derechos humanos en el marco de un socialismo renovado. El movimiento reclutó jóvenes, estudiantes, intelectuales, sacerdotes, obreros. Todas las esperanzas se derrumbaron por un complejo de razones internas y externas en las que tuvo un papel decisivo la venta que hizo Gorbachev de esta Alemania a Helmut Kohl. El otro nombre que quisiera recordar es mucho más modesto es el de un historiador checo Bojumil Badura discípulo de Polishevsky con el que he mantenido una larga amistad. No era miembro del Partido Comunista y no disfrutó por ello de ningún privilegio pero vivió con ilusión la llamada Primavera de Praga en que me decía en una carta compartió el entusiasmo popular por un sistema político ejemplar y un desarrollo económico que podía elevar el nivel de vida del pueblo dentro de una economía socialista y sufrió al ver que los países del ámbito del socialismo real condenaban aquel intento. Leyendo la prensa de estos países me decía me parecía estar en un mundo real en que la silla no es realmente la silla sino un instrumento diabólico y en que el verdadero hombre de la verdad es la mentira. años después cenando cuando ya los regímenes de las democracias populares hacía mucho que habían desaparecido me confesaba cenando una noche en Barcelona pero yo sigo sintiéndome socialista. La Europa occidental destacó sobre todo la historiografía marxista británica que se desarrolló ligada a los problemas políticos de su tiempo que dien nombres de tanta influencia como los de Rodney Hilton Christopher Hill Edward Thompson Eric Hobsbawm Gordon Child y algunas figuras tan singulares como Jeffrey de Santa Cruz un abogado conservador que cambió de convicciones en 1936 ante el avance del fascismo y la experiencia de la guerra civil española. Santa Cruz fue piloto de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial y acabada esta abandonó su trabajo de abogado para estudiar historia en la Universidad de Londres e iniciar una carrera de investigador que culminó los 70 años de edad con una obra maestra de inspiración marxista Las luchas de clases en el mundo griego antiguo. En Francia donde la tradición socialista estaba representada por una línea que iba de Lloré pasando por la brusa Pierre Vilar surgió también un verbalismo estéril el del estructuralismo marxista amparado por la cobertura filosófica del Tuxer quien criticando la confusión que reina en el concepto de historia se decidió reestructurar la disciplina desde la pura reflexión filosófica en un ejercicio de metateoría. El modo de producción se dividió en estructuras regionales y se estableció todo un juego de relaciones entre estas con el que se quería resolver verbalmente todas las contradicciones. la euforia verbalista estimuló la creación de toda suerte de nuevos modos de producción especializados doméstico tributario parcelario cayendo en la vieja trampa de resolver los problemas reformulándose verbalmente. No se trataba de consumir teóricamente la realidad como pedía Marx sino de usar una teoría previamente establecida para interpretarla. El panorama sufrió una mutación con el conjunto de los cambios que se produjeron a partir de 1968 cuando se frustraron las esperanzas revolucionarias en París en México y en Praga y a lo largo de los años 70 cuando comenzó una reacción intelectual que en Estados Unidos fue anunciada por Lewis Powell al prevenir al mundo de los negocios del peligro que representaban las ideas progresistas que se estaban desarrollando entre los intelectuales y en las universidades mientras en Gran Bretaña la señora Thatcher no solo luchaba contra los sindicatos sino que se esforzaba en eliminar de la enseñanza cualquier rasgo de una historia social progresiva proponiendo en la Cámara de los Comunes en lugar de enseñar generalidades y grandes temas ¿por qué no volvemos a los buenos tiempos de antaño en que se aprendían de memoria los nombres de los reyes y las reinas de Inglaterra las batallas los hechos y todos los gloriosos acontecimientos de nuestro pasado? El terreno que ocupaba el estudio de la sociedad fue invadido en primer lugar por el giro cultural y por el análisis del discurso y la historia pasó de ser un esfuerzo científico para explicar la realidad a una estructura verbal en forma de discurso en prosa narrativa en que la visión del pasado surgía de la poética historia usada y de ahí el posmodernismo con su diversidad de enfoques teóricos que perseguían el análisis histórico de la representación frente a la quimérica persecución de una realidad histórica perceptible y accesible con lo cual se acababa negando la posibilidad y la utilidad de la historia el desencanto político se llevó por delante el estructuralismo marxista francés entre la tragedia personal de Althusser y Pulanzas y la oportunista conversión de los Fireu Lerual Adirí pero no sucedió lo mismo en la historiografía marxista británica que se había desarrollado implicándose en los problemas políticos y sociales de su tiempo esta fue la causa de que la mayoría de sus miembros rompieron con el Partido Comunista Británico hacia 1968 pero a diferencia de lo ocurrido en Francia estos hombres se mantuvieron fieles a sus ideas como ocurrió con Edward Thompson que participó activamente en la lucha por la paz y se reafirmó en sus principios cuando en 1991 volvía la historia con Customs in Common lo mismo ocurrió aunque de un modo distinto en un caso como el de Eric Hossman que no rompió formalmente con el partido pero que se mantuvo intelectualmente independiente y que dedicó a sus últimos libros analizar la crisis del socialismo tanto en su vertiente revolucionaria como en la socialdemócrata y a proponernos ante la caótica situación de comienzos del siglo XXI que una vez más ha llegado la hora de tomarse en serio a Marx recuperando su instrumental de análisis no podemos prever decía las soluciones de los problemas a los que se enfrenta el mundo en el siglo XXI pero para que haya alguna posibilidad de éxito deben plantearse las preguntas de Marx aunque haya que prescindir de las respuestas que les dieron algunos de sus discípulos la historiografía marxista actual ha sobrevivido a la crisis que hundió el socialismo realmente existente aceptando lo que había de justo en las críticas a que fue sometida y ha incorporado lo que había de positivo en unas propuestas alternativas que han ido decayendo sin mostrarse la altura de sus ambiciones ha retenido elementos del giro cultural asociándolo como ha dicho Giafelli a un retorno a la historia social que compagina una variedad de modos de mirar al mundo tanto en el pasado como en el presente ha roto con las escalas tradicionales del espacio y del tiempo con el fin de reemplazar las viejas interpretaciones lineales por otras capaces de percibir la diversidad y de sustituir el mito de la continuidad por la búsqueda de la contingencia ha abandonado los restos de un eurocentrismo originario para abrirse los desafíos de la world history y la big history y tiene todavía el reto de desarrollar lo que se inició como historia desde abajo en la línea que propone Rana Heitkuja el inspirador de la escuela de los estudios subalternos cuando reclama la necesidad de abandonar la tradición narrativa clásica para buscar nuevas formas que nos permitan incorporar el relato todas las voces de la historia pero el mayor de los desafíos que se plantean hoy a los historiadores marxistas es el de contribuir al análisis de la gran mutación del capitalismo que estamos viviendo un cambio que comenzó en los años 70 del siglo pasado como una gran divergencia en el reparto de los beneficios de la producción entre trabajadores y empresarios que acabó convirtiéndose en la diferencia creciente que separa hoy a los pobres de los ricos y que nos está llevando a una desigualdad extrema que no sólo está condiciendo a empeorar los niveles de vida de los más sino que se ha llevado por delante complementariamente una parte considerable de nuestras libertades el último análisis del que dice suís muestra que un 8,6% de los más ricos reúnen más del 85% de la riqueza mundial mientras que el 70% de los más pobres no llegan a poseer ni un 3% pero el rasgo más alarmante de estos cálculos es el que se refiere a la rapidez con que la desigualdad crece de un año a otro lo que ha llevado a Danny Dorling a decir que si este ritmo continuase en pocos años el 1% de los más ricos del planeta lo poseerían todo y los pobres no tendrían nada una situación que un gran empresario norteamericano Nick Hanauer analiza diciendo que si bien alguna desigualdad es necesaria para el funcionamiento de una economía capitalista el grado actual de acumulación de la riqueza está convirtiendo nuestra sociedad en cada vez más semejante a la feudal dice literalmente ninguna sociedad puede tolerar este nivel de crecimiento de la desigualdad de hecho no hay ejemplo en la historia de la humanidad de que se haya acumulado una riqueza semejante y no hayan aparecido las orcas de la rebeldía mostradme una sociedad muy desigual yo os mostraré un estado policía o una insurrección no hay ejemplos en sentido contrario no se trata de si ocurrirá sino de cuando ocurrirá no estamos hablando de una crisis de la que se esté saliendo con una lenta recuperación como pretenden hacernos creer que es la comparan con la de los años 30 del siglo pasado sino de una auténtica mutación que se ha instalado para durar de un cambio en las reglas del juego que condiciona los caminos del futuro un artículo publicado en expansión hace pocos días el 22 de noviembre afirma que ni el producto interior bruto ni el paro ni la inflación ni la inversión ni el déficit se recuperarán en los cinco años próximos a lo que añade otra estimación según la cual no se volverá a alcanzar el nivel anterior a la crisis ni en 2033 eso además si la subida de los tipos de interés que se anuncia corto a medio plazo no agrava la situación de una economía como la española fuertemente endeudada ni se produce otra recesión en la eurozona como hay indicios de que pueda suceder la función de un estereador consiste en este caso en desvelar las razones que frustraron las perspectivas de lo que en 1917 parecía que iba a ser un siglo de revolución social una trayectoria que fue capaz de obtener en la segunda guerra mundial la victoria sobre el fascismo y que garantizó en las décadas que siguieron a su fin la implantación del estado de bienestar y unos años en que los ingresos de los de abajo crecían más que los de los de arriba sin que ello fuese obstáculo para el florecimiento de la producción y de la riqueza ¿por qué falló esta trayectoria de progreso? ¿cuáles fueron las razones que explican la mutación que se inició en los años 70? en un libro que ha ejercido una gran influencia Tomás Piketty viene a decirnos que la desigualdad la superioridad de la acumulación del capital sobre el crecimiento económico es un rasgo permanente de la historia y que tras haber pasado por esta anómala etapa en que soñamos con cambiar las cosas el futuro el futuro vuelve a ser el del capital y de la riqueza heredada nada me impresiona más y nada me parece que es más necesario que expliquemos que estos cuadros que nos muestran la evolución del reparto de la riqueza entre 1914 y 2014 donde hay una curva que baja una curva que baja es decir en el sentido de un aumento de la participación de la riqueza de las capas medias y baja tremendamente que se mantiene así hasta los años 70 y que vuelva a subir de luego para volverse a encontrar en los años en los que estamos como si no hubiese ocurrido nada como si no hubiese pasado nada en este intermedio quienes no aceptamos que la aspiración a un mundo más igual sea algo lo que haya que renunciar tenemos la obligación de ayudar a desvelar a través del análisis del pasado los mecanismos que han conducido esta situación con el fin de contribuir a despertar las energías colectivas que son necesarias para combatirla en un libro que apareció posteriormente Edward Thompson evocaba aquella aspiración a una democracia social plena nacida en la posguerra de 1945 al calor del antifascismo que frustró la guerra fría y sacaba de ella una gran esperanza para el futuro si éramos capaces de recuperar aquellos valores ¿es esto posible? su respuesta era esta no es una pregunta que podemos hacer la historia es en esta ocasión una pregunta que la historia nos hace a nosotros unas palabras que tienen plena validez hoy cuando todas las conquistas sociales que se habían logrado en dos siglos de luchas colectivas están amenazadas por una nueva de amenazadora reacción gracias gracias aplausos aplausos y no es una nueva de amenazadora reacción de amenazadora reacción de amenazadora reacción de amenazadora reacción Gracias por ver el video.